Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Queridos Estilocratas, si de tenis se trata, sabemos que hay una inmensa variedad de estilos y diseños que, en su mayoría, son de gustos tradicionales y contemporáneos. Y aunque en la actualidad la mayoría de los hombres gustan de estilos sencillos, existe una serie de diseños de distintas marcas que tienen una amplia gama de colores que los hacen únicos y originales. Te vamos a decir cuáles son. El Puma Future Rider Play-On De un estilo clásico que jamás pasa de moda los tenis, Puma Future Rider Play-On son vibrantes, llamativos, coloridos, para una personalidad pintoresca. Los Pumas LQD CELL Optic Shield Este estilo moderno es sin duda muy original y único. Destaca su suela de goma que lo hace muy cómodo e ideal para caminatas. El Puma Tennis RS-X3 Puzzle Este modelo de Puma es el más popular de este peculiar estilo desde que salió al mercado. Es un modelo unisex con diseño con paneles de malla, puntera redonda, cierre con cordón y suela de goma. El Nike Air Max 90QS Biotech Sin duda un modelo clásico de Nike Air Max. Ya conocíamos sus modelos tradicionales, pero este modelo colorido no lo hace menos original. El Tennis Air Max 1 Diagonal 97 BF de Nike por Sean Wofferspoon Estos tenis de estilo peculiar fueron de los modelos que más revuelo causó desde que salió al mercado. Aunque cuenta con diversos colores que lo hacen llamativos, su diseño es más austero y su elevado precio los hacen unos tenis únicos que muy pocos podrían presumir. El Nike Air Jordan Why Not Zero Si el nombre te parece extraño, el modelo lo es aún más. Su diversidad de colores que van desde camuflaje hasta colores chillantes lo hacen sin duda un diseño muy distinto del tradicional Jordan que conocemos. Asics Hablando de los tenis Asics, no podemos elegir un modelo en específico, ya que en su mayoría son conocidos por sus diseños coloridos que los hacen muy distintos a otras marcas del mercado. Asics cuenta con amplios diseños para escoger y sus precios varían según el modelo. ¿Qué te parecieron estos modelos amigo estilocrata? Por favor no dejes de suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Pizza al provolone Primero, vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno, si es horno de leña el tiempo de cocción es de 2 minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota